Yo quiero tu amor, tú quieres mi amor Y cuando vayas tengo nada, soy aquí cuando quieres ir Yo quiero tu amor, tú quieres mi amor Y cuando vayas tengo nada, soy aquí cuando quieres ir Conmigo, contigo, muy rico, vamos a la playa No vayas, quiero tu amor Y cuando tú bailas, tú ves mi corazón Muy fuerte, tus ojos, mi vela Yo te quiero un poquito, yo te quiero